El horario apto para todo público. Bienvenidos a Mejor de Noche con ustedes. El único conductor al que se le rompen sus pantalones en el medio del programa. ¡Leo Montero! Muchas gracias y bienvenidos a la pantalla de nuevo de Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Bien, me encantó. Tema 1, tema 2, sacan una ojo, ahí hay prueba. Sí, pero hace rato que se me rompió ese pantalón, chupín. Es hora que se te vuelva a romper. Hace como dos, tres años ya. Deporta otra vez. Lo que habla a las claras de dos cosas. Una, he mejorado los chupines. Dos, eso gracias a Soy Manu Terejo, gracias a todos. Y dos, he mejorado yo mi postura al agacharme. Previendo que no se vuelva a romper y no sea una cosa tajante. A mí me da miedo cuando te subís, que te pones ahí a balconear. No, 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 lo tengo dominado. Lo tengo dominado. Señores, tenemos una jornada hermosa de día martes para vivir con ustedes. Arranca todo esto con la bola. ¡Happy Hour! Buenas noches nuevamente para Maxi, Maru, Carlos, Pau, Vicky y Tiño. ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien, saquen una ojo ustedes también. Maxi, querido, buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. De 10. Le ha tocado este Happy Hour tiempo. A ver, 15 mil pesos en juego. ¿Quién son? Freddy Mercury. Sí, correcto. Y el que hizo de Freddy Mercury. Freddy 2. Básicamente el juego consiste en dar nombres y apellidos. No es por aproximación. No, matás. No, no, no maté. No, me acuerdo si se lo dije ayer, pero hay una mezcla de Guido Zuller con Guido Casca. ¿Sí? Ya que estamos... Ya que estamos... Y Gastón Trezeguer. También, también. Ay, Guido, Guido, Guido. Sí, sí. Pero si él fuese cara de Happy Hour y mezcláramos dos nombres, es Guido Zullido K. Guido Zullido K. Sí, sí, sí. Bueno, Guido, si querés te lo hago. Y no, más adelante, más adelante, ahora no, dale, seguí. Guido habla como con Pungido por adentro, viste, te tira la vocecita por acá. Pero te la da la nuca. Cuando te diste vuelta te la dio la nuca porque como participante te liquida. Aperto, segundo. No lo jodan a Guido. No lo jodan a Guido. Bien, era Rami Malek, por supuesto, el actor que interpreta magistralmente a Freddy Mercuresta. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo le va? Excelente. Bueno, muy bien. Me paró el carro bien. No, no, no. No. ¿La está pasando bien? Perfecto. Dale, Oscar. Maru, tiempo entonces. Maru. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman y quién. Ah, be, 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 be. Bueno, el... Tac, sac, sac. Claro. Ese mismo, pero no es por aproximación. Ese es sac, sac, sac es Jackie Chan. Ah. Jackie Chan. Sí, sí, sí. Bien, suma 10.000, no pasa nada. ¿Cómo le va a Carlos? ¿Qué dice? Acá estoy. Bien. Bien, loco. ¿Mejor que ayer? No sé, para preguntar más. Loquito. ¿Cómo? Desesperado, quiero ganar. Quiere ganar Carlos, quiere jugar tiempo y dice... Eh... Ajá. Se me sale, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. ¿Son dos? Uno, uno que sé. Eh... No. Facilísimo. Está muy gordo, creo. Facilísimo. Buah. Ariel El Burrito Ortega y Hernán Crespo. Mirá, sí, me parece irme del otro. Que era el más visible de todos ahí, ¿eh? Sí. Bueno, no puedo ser. Pau, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vino floreada hoy? Floreadita. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta que vaya variando el look. Gracias, gracias. Muy bien, Pau. Eh... Tiempo y dice... Eh... Ramón Valdés y... Don Ramón, o sea, Ramón Valdés, bien. Tato Bores. Sí, correcto. ¡Vamos a la Miki, MAPE! Muy bien, 15 mil pesos. Espectacular, Pau, muy bien. Vicky, ¿cómo estás? Todo bien. Encantado de saludarla nuevamente. Bueno, te das cuenta. Lo estaba esperando, lo paré en seco porque lo estaba esperando. Mi padre dijo que esto sucedería. ¿Cómo? Mi papá dijo que esto iba a pasar. Sí, esto ya me lo había contado que su papá dijo que esto iba a pasar. Pero bueno, venga con su padre otro día. Bueno. Así lo atienden a Harry a domicilio. Guarda, Harry. Porque Harry me dijo que me soltera, ¿no es cierto? Sí. Soltera, 20. Si pudiera ser tu bueno. ¡Ay, Dios mío! Si pudiera ser tu bueno. No recuerdo si esto lo hablábamos porque tengo memoria larga como los elefantes y memoria corta como los de la la vida. Pero usted es empleada, o sea, en un lugar donde, donde, de regalería. Así es. O sea, ¿qué hacen regalos? No, en realidad, no sé si recuerdan todos, el antiguo todo por dos pesos. Sí. Bueno, mis padres abrieron uno hace 20 años y está vigente, así que estoy ahí en el negocio familiar. Un aplauso enorme si está vigente por dos pesos. ¡No se inunda más! Pero discúlpeme, pasó a llamarse todo por dos euros. Sí, llamaba el super de todo por dos dólares. Porque con dos pesos no hacemos nada. Y bueno, ahora tuvimos que cambiarle el nombre. Sí, sí. Todo por cien pesos. Más o menos. ¡Gracias! Esto viene en rato, esto viene en rato. Bueno, señoritas, después vemos que hacemos con Harry tiempo para su happy hour. Ahí va. A ver. A ver, Vicky. La China Suárez. Sí. Ay, la otra. Mira cómo la sacó. Pero parece así la composición, dos chicas lindas. Sí. ¿Qué pasó? Parece la bruja cachabacha. No, no sé quién es la otra. La China Suárez y Antonella Rocuzzo. Ay, mira. La mujer de Messi, que son divinas las dos. Pero claro, al tener una foto, la China con los labios cerrados y la otra con los dientes. Te parece que le faltara la mitad del comedor a la ficticia. A la creada por nosotros. Qué maldad. Tiño, ¿cómo anda? Todo bien. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Lo saludó la gente por la calle? Sí, ya me están saludando. Este programa es muy efectivo. Un saludo para toda la pampa. Para Doblas. Para Poblito. Doblas. Ah, ya va a arrancar con saludos. Sí, sí, sí. No me gusta que me hagan eso, porque siento que me cagó. ¿Me entendés? Me cagó. Un saludito. Un saludo para Doblas. ¿Qué importa? Si no estás saludando a nada. De un hombre, pillé un documento de, aunque sea. Que esa persona que seguro fue al baño, no lo vio y sepa que fue saludado por usted. Para todo el pueblo, bueno, para... No, no me digas más, todo el pueblo. El pueblo está mirando fútbol ahora. Para Graciela. Para mi mamá. No aguanta poco. Graciela. Graciela. Graciela, bien. Graciela, discúlpenme. Su hijo fue muy amplio. Tiempo, señorito, por favor. Me meten saludos. Valerio Archimón. No se usa más saludar en televisión. Sí. Y 40 viales. Sí, salió. Muy bien. Porque ya, menos mal que pegó. Menos mal después de lo que hizo. Señoras y señores, estamos listos para la bola de película. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Qué lejos lo tiré. Hay que tener buenos reflejos en la vida. Bueno, ¿qué tal? Bueno, hablando de reflejos, discúlpeme, ¿usted tiene reflejos en la cabeza o...? Eh, todo natural. ¡Bah! Yo no lo veo. Es natural que cuando vaya a la pelu... Yo le veo unos reflejitos tipo Diego Díaz en su mejor época. ¡Qué grande! Aún hoy, ¿viste que Diego se está teniendo mucho el pelo? Pasa de tuitica rario a Violeta. Sí, es una cosa rara. No sé qué le pasó. Canoso. Le gustó tenirse ahora. Bueno, perfecto. Dejemos lo suyo ahí por la película que dice así, caballero, a ver cuándo saben de cine y cómo venimos. ¿Cómo se llamó esta película del año 2018? Megalodón, alerta en lo profundo o Sharknadoo. ¿Alerta en lo profundo? Alerta en lo profundo. La respuesta es incorrecta. Y se llamó Megalodón de Meg, película estadounidense de acción, terror y ciencia ficción que Marcela y yo no vimos porque donde hay terror no vamos. Bueno, yo la he visto. Jamás. No vamos. Yo voy mucho a entrenar a Megalodón, pero no más. Son amigos míos. Maru, a ver cómo estamos para el cine, Maru. Vamos. La pregunta dice, ¿cómo se llama este actor? Pará, dirás todo, Harry. Este actor que en este film interpretó a un espartano. Russell Crowe, Gerard Butler o Hugh Jackman. ¿Me dijo? Gerard Butler. Correcto, señorita, muy bien. Bien. Maru, discúlpeme. Está soltera, ¿no? Son una cuestión de papeles. Dale, Oscar. En pecado. No quiero preguntar más por las dudas. No, no, no. Si tuviese que elegir para pasar una noche, Russell Crowe, Gerard Butler o Hugh Jackman, ¿con cuál se queda? ¿Tiene que haber solo una opción? Claro. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Me voy a decir y me voy a decir los tres y quería que me dijera. No, no, los descarto y me quedo con mi marido. ¡Ay, uno! ¡Vámonos! ¡Vamos! Pero la respuesta que no espera, era la respuesta televisiva que no esperaba. Vamos, Maru. Si usted dice Gerard Butler. Bueno, bueno. Hugh Jackman ni lo va a ver ni muerto en otra vida. ¿Vos decís? ¿Hacíamos el poliamor? No, tampoco leer una ficción. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. No, elige ninguno, ya está, jódase. Jódase. ¿Qué tipo de droga consume esta mujer en esta película del año 2000, Carlos? ¿Qué tipo de droga? Antidepresivos, anfetaminas o analgésicos. Anfetaminas. ¡Anfetaminas! ¡Correcto! ¡Álalá! ¿Quién paró un sueño? Película estadounidense del año 2000. Mirá vos, está en una novela. No, no la tengo, está en una buena. Está en la letra. Bueno. Ya como quedó. Ah, esta canción que usamos nosotros para una bola, yo pensé que me había equivocado de bola. ¿Qué bola usamos para esta? La de cuarzo. La de cuarzo. Muy bien, Carrie, es la cortina de esta película. Ah, la peli. Pobre Michelle, con las anfetaminas. Vamos con Pau, querida, que le toca jugar su bola de película y dice, ¿cómo se llama este personaje bailarín de la película Guardianes de la Galaxia del año 2014? ¿Se llama Baby Groot o Baby Groot? ¿Se llama Yondu o se llama Star-Lord? Star-Lord. Se llama Star-Lord. Mirá que bien como baila, ¿no? ¡Qué linda! Lamentablemente incorrecto, señorita. Star-Lord es Baby Groot, así se llama el bailarín. Y el otro pelado lo mira. Es buena, yo la he visto, es muy buena. Ah, mire. El pelado Pablo, nuestro sonidista, lo mira. Este es jugador de básquet. Vicky, ¿está preparada? Sí, gracias a mamá. Así es. ¿Va mucho al cine? Más o menos. Bien, Vicky, gracias. ¿Ve películas y no ir al cine? Sí, eso sí. ¿Qué ve? Netflix. Estoy un poco con Netflix. ¿Series? No estoy con ninguna, ¿verdad? ¡Mujerga! Me está costando, ¿eh? Generacionalmente me está costando, te lo digo, Marcela. ¿Por qué? Me siento muy mayor. ¿No te gustan las series? Sí, sí, sí. Al margen. Ah. Sí, de la de TV vi tres, cuatro capítulos. Pero perdidísimo, perdidísimo. Mientras miraba a mi mujer, creo que vi el tres y el cuatro. Hay un documental de básquet que lo viste. Y después saltea el último, directo. No, no. Sí. Hay uno de básquet que está buenísimo, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, Marcela. Lo voy a... ¿Qué órgano de trasplante al personaje de Sean Penn en esta película? ¿El hígado, el riñón o el corazón? El corazón. El corazón. ¡Devuélveme el corazón! Sí, la respuesta es correctísima. ¡Devuélveme el corazón! La película 21 gramos, Sean Penn, que se dice también que lo que... Creo que si la memoria no me falla, que es lo que pesa el alma en ese momento de partir, despegarse del cuerpo. Sí, 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 sí. Dice que 21 gramos pesca. Buena película de Sean Penn. ¿La vio? Buena. No. Es buena. Yo la he visto. O sea, que se ha todo de pedo, digamos. Sí. Bien, perfecto. Tiño, no me mandes más saludos. Ok, ok. Ok. A toda la gente del pueblo, ya saludamos y a su mamá. Basta. ¿Sobre qué persona de la vida real trata esta película que va a ver? Sobre Julian Assange, Mark Zuckerberg o Edward Snowden. La sé. Dígala. Ah, la sé. La sé. Julian Assange es la respuesta correcta, ¿eh? Y lo digo en francés porque nosotros los que hablamos francés, Marcela... ¿Perdón? Ah, ah, ah. This is Citizen Chairman. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ah, y el quinto poder se llama. Bueno, señoras y señores, hasta aquí la bola de película. Llega la música todo trapo y dice... Bola musical en mejor de noche. Muy bien. Mejor de noche. Espero que la música sea mejor que la película por el bien de ustedes y de los televidentes. Calculo que sí, creo que son bastante musicales, pero hoy el especial de música tiene números. Son canciones que contienen números. Es increíble la creatividad de nuestra producción. Vamos, Ely. Increíble. Hemos pasado, me acuerdo, por insectos. Hemos pasado por días de la semana, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Animales. Números. Atención, Maxi. Vacilos. Esta canción que contiene números, tiempo. Yo solo quiero llevar, yo solo quiero llevar en la radio para ganar, yo solo quiero llevar en la radio para ganar mi primer millón. Qué miedo te dio, ¿no? Como que... Arrancó así como... Sí. Con anfetamina. Qué oro quince, qué oro quince. Está poseso, yo lo desechufaré un ratito. Está poseso, le dijeron vos arriba y se lo creyó Maxi. Maxi, está rumbeado, pero no. Ay, ay, ay. Está rumbeado, pero no. Le doy una segunda oportunidad. La canción se llama Mi primer millón. Algo que Listort hizo hace rato. Bueno, Mi primer millón. ¿Cómo se llama la canción? Yo solo quiero pegar... ¿Sí? Pegar en la radio. Sí. Para ganar mi primer millón. Ahora sí, compañeros. ¡Besa! 10.000 más 5, 15.000 para Maxi. Excelente bola musical. Vamos con Maru, que le ha tocado una canción de Rafaela Carrá que contiene números. 0-3-0-3-4-5-6, al teléfono, espero que llames tú. Bien, hasta acá estamos bien. Ahora con un poco, con un poquito de onda. Le digas brutamente. ¿No? Con un poquito de sal y pimienta, con una cosa que usted interprete la canción, la coreografé. Ahí va. La tiene que cantar. Excelente, estamos acá bien. La letra es perfecta. Un, dos, tres y dice... 0-3-0-3-4-5-6. Al teléfono, espero que se me salga. ¡Sí, Rafaela! 4-5-6. Viene... No viene en Dolby Digital. Es un sonido que viene... Mono. Al paralógico. La cantaba ella. Nada, 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 bien, muy bien. Carlos, ¿está preparado? Sí, sí, sí. Perfecto, Carlos. le ha tocado una canción de Joaquín Sabina Tiempo Eh, tiene números, ya lo sabemos todos Eh... Ustedes ¿Qué? Pensá, Sabina y números La canción se llama 19 días y 500 noches Ah ¿Qué tarde? ¿Qué tarde, no? ¿Qué tarde en aprender? Yo creo que un acento ahí Que tarde en aprender a olvidarla ¿Eh? Ay, no No, no sabe leer No Que tarde en aprender a olvidarla Usted ve que la E tiene un acento, ¿no? Que tarde Ah, la tarde Que tarde En aprender Por respeto de todos Entonces Que tarde en aprender a olvidarla No, hay que... ¿Me entiende lo que le digo? Me vuelvo loca La ca... Incorrecto Eh, acabamos de decir que la canción... Que tarde en aprender a olvidarla Ay, 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 ay Se avivo Se avivo Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Una obra maestra de Juanita y Sabina Que tiene una letra ¿Ustedes que les gusta la de Margarita? Y el cortazo sonó con la canción Esto es una canción Que no repite una sola palabra Que no tiene un estribillo Y que te la sabes de memoria Por la genialidad Basta Bien, perfecto Lo único que no me gusta de Sabina Es todo el tema de la toreada ¿Viste? La parte cultural De la que ellos le llaman cultural Pero el resto está bien Eh, Pau, ¿está preparada? Sí ¿Canta bien? Estoy preparada Fito Páez es lo suyo Tiempo Canciones que contienen números Fito Páez Muy fácil Viene el... Muy fácil Hoy se lo hicimos muy fácil Y la canción se llama Once y seis Tiempo ¿Y si? No, no, no ¿La conoce la canción? No Once y seis Ay ¿No? ¿Nada? No, sí, la conozco, pero no Pero no tanto No tanto No tanto ¿Le gusta más Charlie García, Espineta? Maná Maná, le gusta Ah Ya me lo bebe que odia a Maná No, bebe, no ¿Cómo? Bueno Eso Muy bien Ay, qué lindo Gracias 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 Si reía, le daba la luna Igual que pusiste una versión del baño de Fito Páez, ¿no? Sí, sí, la conozco, pero no la iba a sacar No es la canción original Es un vivo esto Y reía, le daba la luna Tebón de Fito Páez, para mí, uno de los que más me gusta Marcela, no sé para vos Es lindo Para ella, evidentemente no Porque ella la sacó Once y seis Que habla de la historia de dos niños de once y seis años Muy bonita En un bar de calle Corrientes, dicen algunos Y otros dicen en un bar de Rosario ¿Eh? En la avenida Corrientes de Rosario Bien, correcto, Oráculo, gracias Vicky, por favor, no me haga renegar Le tocó una canción con números Amor De Rodrigo, el potro bueno Tiempo Vamos, Rodrigo Te vuelve mejor, eso Concéntrate, Vicky, disculpá La canción que contiene números se llama 840 Tiempo Ella, multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Muy bien ¡Eto! ¡Eto! Otra canción hermosa Con un promedio de 10 Ahora la acaba Vamos todos Me gustó que usted se sorprendió ¿Se dio cuenta que se había la canción? Ahí se alegró y la empezó a cantar Ya está Ya, había adivinado Suma 20 mil pesos, perfecto Tiño va a cerrar a usted esta bola musical Que dice que es una canción de Ataque 77 Que ya tiene número el propio grupo Ataque 77 Gracias, Leonardo Por estar en todos los detalles Me pagan para estar en los detalles Podrás amar mil años Amar dijo ¿Cómo? La canción se llama Segunda Chance Por 10 mil pesos ¿Dónde las águilas se atreven? Podrán pasar mil años De más Muchos ¿Podrán pasar mil años? Está bien Podrán pasar mil años De más Muchos Velocidad Lastimosamente No la vas a sacar Tengo que decir que no es correcta Por favor, Ataque, cantársela Corrán pasar mil años Verás muchos caer Pero si nos juntamos Tú nos van a detener Mechi está sorprendida Es la primera vez que escucha esta canción Ay, yo Porque muchos de ustedes también No sé si hay más estribillo después de este Pero está sorprendida Se ve que nos faltaban números en las canciones Dijeron, bueno, la sexta Poné cualquiera Poné cualquiera que diga Que diga mil años O sea, de Ataque que diga mil años Dijo Sandrula Poné Llega la bola Zoom Bienvenido a la bola Zoom Donde acercamos Para que veas un objeto Encubierto Y nos digas de qué se trata Pon la Zoom A ver Hay una pista que le agrega más letras A lo que ustedes están viendo ¿Entendido? No, mejor dicho Acá no hay letra Acá el Zoom se aleja ¿Cómo? Para que puedan ver mejor el objeto Gracias Me confundí con la... Con la de burbujas Agrega algo Maxi, ¿está preparado? Sí Perfecto Ahí va Quiero un Zoom ¿Qué es esto? Anatómico Un bajo Un bajo lleno Es un violín Ah, mira Si me pedí una segunda pista Capaz que lo veía mejor Me la jugué Es un violín Se la jugó bien Podría haberse un contrabajo también Que es el único instrumento Que da alergia en Córdoba Contrabajo Al menos mis amigos Eh, Maru, ¿está preparada? Sí, sí Perfecto Ahí vamos Con su objeto para el Zoom A ver Por 15 mil pesos Eh, un... Pera No le pidas peras al Olmo Porque son manzanas Manzanas Sí Te conté, Marce, el cuento de las frutitas, ¿no? No Perfecto ¿Perdón? No, no sé si contarlo porque no me la van a ver nadie Contalo, dale No, que llega nadie a la parada del colectivo y le dice ¿Hace mucho que espera? No, antes fui manzana Muy, muy... Buenísimo Es muy inocente, es la línea de los tomatitos que van a cruzar la policía Uno lo agarra el otro y dice, dale, ¿qué chú? Antirremable No le creas tan importante No sé que puedo estar tirando chistes de esta categoría Muy bien, con el gallego que ya me dice... Se cebó, se cebó Se echó el chiste Sí Arrancó, arrancó Hola, quería saber la duración del vuelo Madrid-Buenos Aires Sí, un minuto, por favor Bueno, muchas gracias Basta, Leonardo César Un minuto, el vuelo, entendió, boludo Basta, chicos Ay, Dios, Dios Es muy bueno No voy a venir más Muy bien el látigo, eh Y tengo más, pero no lo voy a decir De la hormiguita también, pero no importa ¡Oh, no, gracias! No voy a decir de las hormiguitas que se casaban, no Y se casaban y las tenía el sacerdote acá Se tomó por esposo, señor hormiga Sí, eh, dígalo, no ¡Ah, ya! ¡Bien, amigo! El boludómetro está en 99, Mario Martilete ¡Le ha tocado esto! ¡Le ha tocado esto, Carlos! Una pinza Una pista, perfecto Alejamos el zoom para que se vea mejor Pista por 10.000 pesos Alejamos para que usted vea qué es Una tijera Sí, correcto Muy bien Muy bien, excelente Eh, Pau Sí ¿Qué chiste te gustó más, Pau? El del casados De las hormiguitas Ah, bien Pau, muchas gracias En los otros, ya Muy malos los otros Sí Todos son malos No los conté como buenos No, pero vos lo contaste bien Sí, no, no Los chistes son malos No, vos lo contaste más No, claro, claro Disculpa Por favor, el zoom para Pau A ver Gracias, Pau Por esta condescendencia ¿Qué es? Calculo que es un animal Pero pide una pista, ¿ver? Bien, la pista aleja el zoom Para que veamos mejor Y ella diga que es un Una ballena También tengo chistes Con una ballena Pero no sé si cortará ¿Eh? ¿La rilete? Soy muy mala Para los animales Ella dijo que esto Que es un tiburón Es una ballena Soy muy mala Para los animales Sí, yo para los chistes No, una ballena Una ballena ¿Ballena? Basta, Leonardo Basta En Córdoba Que el negro gritaba En la cañada Una ballena Una ballena Y de... Si no, hay ballena Una botella Aquí hay ballena Bueno, igual Vicky Mal hice una ballena Vicky No te voy a preguntar ¿Qué chistes te gustó más, Vicky? Tiempo para vos, Vicky Amor A ver qué tenemos Cuando me aburro Cuando me aburro es así Qué rico ¿Una pista puede ser? Sí, cómo no Alejamos Le damos la pista 10 mil pesos A ver Un teclado Vicky Un teclado Sí, correcto Señorita Muy bien Muy bien Y por último Zumpa Tacho Tacho La bola cazadora No hay número más alto En la ruleta Pesos Marciota La torre Andino Rocasalbo Pouso Julio Mengolini La opción 3 Andino Maris Andino Mirá Maris Andino Con un tema De fito Paz ¿Por qué? ¿Por qué no? Se le ocurrió que sí Bueno, menos mal Hay que sacar a la opción De Laura Bufa ¿De dónde va a conocer Un film con Laura Bufa? Joder Y me dejá Para pasar algo también Que si ni se conocen ¿Cómo le va a dedicar una canción? Había mucho despiste acá Bueno, la respuesta es incorrecta Lamentablemente Es a Julia Mengolini La que le dedicó el tema Ojalá que sea En el disco Yo te amo El álbum de estudio De fito Muy bien Escita para su ex pareja Y periodista Julia Mengolini Bueno No pudo ser Señoras y señores Llegan las burburas De los famosos Para tocar mi nariz En tu pesera Y hacer burbujas de amor Por donde quieras Qué grosa Juan Luis, por Dios Sí, sí, sí Sí, sí, sí El rey Yo, Harry, vi un show De Juan Luis Guerra ¿Vos? Harry ¿Vos qué show viste, Harry? Ah, bueno Van San Roos Es lo último que viste Sí, sí, sí Estamos bien, pero Pero hace cuento Que no va a un recital Así es el pibe Lo último que vino Van San Roos Axel Roos es joven Ahora está En un sillón Ahí Gordo Bueno Bueno, todos vimos Los rollistones Harry Bueno, ¿estamos listos? Famosos en burbujas Gracias Maxi No me bailes Mick Jagger Que me emociona ¿Qué tenemos acá? A ver Mire Hay pista Hay pista Están las letras Voy a pegar una pista Que le suma más letras Pista Bien Hay dos letras más Que se agregan ¿Quién es? Ah Este famoso en la burbuja Jorge Jorge Ok Salazar Jorge, el tío Jorge El DJ Jorge DJ Jorge Que es Harry Jorge Lanata, señor Facilísimo Jorge Lanata No puedo ser Maru Burbuja Tiempo A ver Susana Jiménez Correcto Susana Jiménez Muy bien Vamos a tocar Chicos, la foto de Susana Ay, chicos Qué malos son Ah, sé quién De dónde No quiero dar nombre Pero de dónde sacaron la foto Le hicieron pelota No, está bien Susana tiene sus años Es muy bella Pero vive cuidando ella Su figura Con su foto Su revista Estoy a usted Le ponen esta foto Se va a enojar Se va a enojar Yo le voy a decir Que venga a hablar con vos Oráculo Carlos Atención ¿Qué tenemos en la burbuja? Ah, este ¿Cómo se llama? ¿Untra pista? ¿Cómo? Pista Pista, perfecto 10.000 pesos Se le agregan Dos letras A esta burbuja Periodista Ahí hay Es muy bueno Carlos en aproximación Pero es La contracara de la gata Es muy malo Es muy malo en eficacia No liquida No concreta Queso Huevo duro Adolfo ¿No te gusta así? Milanesa Tomate Huevo duro Lechuga Eduardo Feinman Eduardo Feinman Eduardo Feinman Muy bien Muy bien Pau Burbuja para vos Tiempo Mi nariz en tu pecera Hay una R al final Javier Mascherano Javier Mascherano Sí señorita Hoy te convertís en héroe Hasta full hoy Elige héroe Y el pone héroe Vicky ¿Preparada? Vicky ¿Qué burbuja tenemos? A ver ¿Quién es? Pampita Pampita Correcto Pampita Pampita Puedo haber puesto Carolina Ardojaín Con la H Que complicara No Pampita También la sabía igual Ah ¿También la sabía? Sí Ah y ella Ay que chula Tiño Preparado tiempo ya ¿Quién es? Esta burbuja Hay una R Hay una I Dame la O Dame la I Y dos Una pista Otra pista Perfecto Se le agregan dos letras Y la misma imagen de la burbuja Tiempo Peter Lanzani Sí señor Muy bien Perfecto Muy bien Como lo sacó al Peter Excelente Hay una tabla de posiciones me imagino ¿No? Ah sí sí Bien ¿Sabes por qué Marcela? ¿Por qué? No Pero te la iba a dar así muy alegremente No 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 Y de golpe El último es Maxi Maxi va a jugar a tirar en realidad Maxi Ay 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 Esta bola negra para el grupo No quiere decir que la tenga que jugar usted Salgo que le caiga a usted Haga fuerza Sin que se le vaya Tres, dos, uno Tiempo La bola negra Al que le cae Ya saben ustedes Tiene que responder bien para mantener su pozo Caso contrario reducirá a la mitad Marcelita Mientras la bola negra gira Sí Y yo tomo ese rico té y café que me dejó Menchi hace un rato Eh ¿A dónde nos podemos anotar para participar en el programa? En las redes sociales Twitter e Instagram Arroba mdn-c9 Facebook Mejor de noche El WhatsApp 1154171909 El mail Mejordenoche Arroba cuarzo.com Y si quieren el Instagram de Pocaspulgas Arroba pocaspulgas-c9 Y las redes sociales de este galán Arroba Soy Leo Montero Para todos Hola chicos Yo me hago llamar galán por contrato Soy Roberto Galán Siete Colorado Último Casillero De tiño Eso le pasa por mandar saludos Un amigo Tomasito ¿Cómo? Un amigo Tomasito Un amigo Tomasito Tomasito ¿Eh? Bueno cayó ahí Eh Bola negra tiene la posibilidad de Bancar su pozo Caso contrario Si pierde va a bajar a 17.500 La bola negra Dice Atención No hay reducción alguna La bola negra es la única que no reduce Por eso es la más difícil ¿Cuál de estas frases No forma parte de la canción Mambrú se fue a la guerra? No sé cuándo vendrá Y el pío pío pa La navidad se pasa Con cuatro oficiales Vendrá para la Pascua Arriba de su tumba Y un cura sacristán Lo llevan a enterrar La Pascua ya pasó ¿Qué es Quilom? Oh Guapo Es otro Mambrú A veces no Ponés este Mambrú No me lo desconcentré Por favor Disculpame Este se va a descontrolar Perdón Se aburre Harry Empieza a hacer ¿Y si? La Pascua ya pasó ¿Cómo dice? La Pascua ya pasó La Pascua ya pasó Mirá ¿Por qué? Pienso yo Ya estamos ¿La sabe la canción? No Y entonces como ¿La Pascua? Mambrú se fue a la No la voy a cantar toda Porque veo que no hay onda hoy Entonces no la voy a cantar La Pascua ya pasó Si falla 17.500 pesos Si acierta Mantiene Los 35 vigentes Un montón Un montón La Pascua ya pasó En la bola negra Es correctísima Muy bien Muy bien señor Excelente Lo felicito Excelente Muy bien Muy bien ¿Cómo se fue? Sin saberla encima ¿No tenés la canción de Mambrú? No, no Ni Pedro la tenés A veces ganó La otra A veces no La de Mambrú Mambrú se fue a la guerra No, no A veces no Sí, barrilete Sácame de acá Bienvenida a la bola viajera Y dice No te hace falta equipaje Vuela, vuela Bueno Tenemos bola viajera ¿Le gusta viajar, Maxi? A pleno A pleno A pleno Quiero repasar su carrera Está soltero Es animador de fiestas infantiles Por eso está De Borrán Esta cosa artística Amo a todos los niños De Planeta Tierra Muy bien Vuela Es lo mismo que decir Amo a todos los niños Porque no hay niños en Marte Planeta Tierra Dice Amo a todos los niños en Júpiter No hay niños en Júpiter O sea, el Planeta Tierra está de más Amo a los niños A veces yo lo quiero ubicar Para que no falle Cuando conduzca a los infantiles Bueno Escúcheme Juega al fútbol y es platense ¿No es cierto? Sí De estudiante Le iba a preguntar eso muy bien Verón, ídolo más grande del mundo Allá arriba La bruja Verón El uno de todo el mundo Bueno, muy bien Quería saber un poco más de usted ¿Cuál de estos mapas Es el Mar Caspio? Me jodé Estoy casi seguro que es el C El casi lo mató Porque eligió el Mar Mediterráneo Y era la opción A El Mar Caspio Es la opción A Bien Vamos con Maru Vuela, vuela ¿Cuál de estas banderas Provinciales argentinas Es de Río Negro, Maru? La B No Eligió la de Catamarca La de Río Negro Es la C Lamentablemente Igual Salvo que uno sea de su provincia Es como que se pierde Con todas las banderas Y todos los escudos ¿Viste? Sí Sí, sí No, espérate Yo no puedo acordar el de Córdoba Pero después el resto Sí ¿Vos, Harry? ¿Te acordás el de Buenos Aires? No te creas tan importante Qué pavote ¿Cuál es el lago de las medusas? Carlos La C ¿Cómo? La C No, Carlos Es la B La B, lamentablemente El lago de las medusas En la isla de Roca de Palau Pau ¿Le gusta viajar, Pau? Sí ¿Sola, acompañada, con amigas, con marido, con mi hijo? Marido e hijos E hijos Es el viaje perfecto ¿Con amigas no se va a ningún lado? Para los 40 estamos realizando ¿Los 40 de quién? De la más grande de las 5 amigas Ah, ¿y usted no tiene 40? No, 35 35, vale, falta Sí, ya lo dije Organizar el suyo Sí Bueno, a mí me falta igual Señora ¿Para qué? Para, para, para Hablemos, no, porque a mí me faltan 5 también ¿Para qué? Bueno, nos vamos juntos, Pau De carrera Nos vamos juntos para los 40 A los 40 podemos ir juntos y yo ya estoy ahí cerca ¿Estás ahí cerca? Estoy en 36 Terminala ¿Quién es el presidente de Panamá? No de Panamá Ferreira De Panamá De Panamá La A G.B. Morales No señorita Es Laurentino Cortizo Muela Laurentino Cortizo Sí, sí, sí El B Muy bien A Panamá no vaya No Vicky Amor ¿Cuál de estos famosos relojes está en Alemania? El B El B, incorrecto, lamentablemente Eligió el reloj astronómico de Praga, de la República Checa Y es el de Rataus en Glockspiel En Alemania En los que hablamos alemán sabemos perfectamente lo que significa Rataus en Glockspiel ¿Eh? Eisendorfidensen No lo puedo hablar Igualmente No tengo permitido hablar tantos idiomas en un solo programa Por contrato ¿Cuál de estas esculturas de animales está en Japón? La A ¿Qué es la de la película o no? La A Sí, la de la película Hachico, correcto Bien Ese perrito hermoso que esperó a su papá durante nueve años en la estación Todo y se quedó ahí Eso es fidelidad Tomá Año, nueve Y le hicieron el estatus y demás Y por supuesto Real y la pudiera ver Muy bien Que aguante los animales Que aguante los animales, los perros Claro Son mejores que nosotros Son mejores que nosotros Mejores que Harry, seguro Llega la bola escondida, señores A ver qué tenemos en la bola escondida Qué ritmo loco, eh, Marcela Suena tremendo El único importe juega la última bola hoy No hay Rápido y Furioso Ah, bueno Mañana, Noche de Clásico Sí, tenemos como siempre Rápido y Furioso Pero hoy Este Hoy no El único importe Última bola Que llega al final Bueno, estamos listos La bola escondida 3.0 Y dice ¿Qué acción de fuerza está escondida? Empujar Sí, señor, correcto 15 mil pesos, muy bien Maru ¿Qué tipo de aparato está escondido? ¿Y tú? Digital Correcto, señorita, muy bien ¿Qué deporte antiguo está escondido? Carlos ¿Deporte antiguo? Sí Ay, no sé Mejor Lucha Beso grande a Lucha Aymar Y a mis amigos, mis ex compañeros 100% lucha Claro La lucha, la lucha grecorromana La lucha de combate Y de ahí viene todo, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo está escondido, Maru? Pepau, perdón Diente Diente Correcto, señorita Perdón, Pau ¿Qué objeto que se entrega está escondido, Vicky? Regalo Bien Usted que tiene una gata de regalería Una gata de regalería conocida como todo por dos euros Regalo ¿Qué situación jurídica está escondida? Una quiebra Bien Correcto Muy bien La quiebra, señor Excelente Bueno, estamos para repasar pocas pulgas y todo Y tabla de posiciones Marcelita, nos metemos con la tabla Después todavía tienen chances Porque ahora hacemos el pocas pulgas Y falta la bola de cuarzo que otorga 50 mil pesos Así que presten atención a la tabla, por favor Vicky tiene 80 mil pesos Maru 75 mil pesos Tiño 65 mil pesos Pau 45 mil pesos Maxi 40 mil pesos Y Carlos 25 mil pesos Nos metemos en el pocas pulgas rápidamente Para este caso, el caso de Lobo Allí estás viendo el contacto que es Maxi Lobo es hermoso, está en adopción Podés contactarte con Maxi Te quiero contar un poquito la historia de Lobito Que lo estamos viendo, es divino Fue rescatado en las vías de la estación del tren de Bernal Donde había sido atropellado Bueno, esto le provocó una luxación en la cadera De la cual gracias a una rifa solidaria y diversas colaboraciones Pudo ser operado y a la vez castrado Está en perfectas condiciones para tener una vida hermosa Después de esa tragedia que tuvo que vivir Así que nosotros nos ocupamos En llevarlo de Bernal a la zona Donde ustedes lo quieran adoptar Lobito merece una oportunidad Nunca mejor puesto el nombre Porque es un lobito, ¿eh? Es hermoso Es un lobito hermoso, hermoso, hermoso Cuando tiene las parabólicas paradas Mirá lo que es Hermoso, Lobo, ¿eh? Muy bien Y por último en la jornada de hoy Te pedimos ayuda para el refugio San Expedito de Gran Bur Te cuento Hacen lo que hacen todos los refugios Tienen 60 animales aproximadamente Está a cargo de una señora mayor Que se llama Alicia Dotto A veces los perritos se quedan sin comida A veces la pasan mal Las imágenes no son de las mejores en este caso Porque viven literalmente en el barro cuando llueve Porque, bueno, porque no han podido hacer las obras Porque se debe inundar la zona Y porque muchas cosas más allí en Gran Bur Necesitan donaciones de todo tipo Quizá para ayudar a poner pasto A poner algo de cemento A que drene todo bien Si tenés una empresa constructora Y te gustan los animales Nos podés ayudar de esa manera Y si no, por supuesto, con dinero Con medicamento Con remedio Con todo Para que los perritos que ellos rescatan Todo adhonoren Todo por amor Sin ayuda de nadie Bueno, puedan tener una vida mejor Así que queremos ayudar al refugio San Expedito de Gran Bur Que lo tenés acá Y también si querés ser voluntario Porque a veces la gente No quiere y no puede tener perritos No tiene dinero para dar Pero lo que sí te sobra en tu día Por ahí Incluso hasta a veces Si la estás pasando mal Y, por ejemplo, cuando tenés trabajo Te sobra tiempo Y esto te va a hacer bien Si te gustan los animales Porque ir a dar tu tiempo Es dar algo importante Porque los podés ayudar a limpiar Porque les podés dar un abracito Porque los podés besar Porque los podés cuidar un rato Porque podés estar y colaborar Con todo lo que hay que hacer Un refugio Que te aseguro que es mucho Así que si querés ser voluntario Allí tenés el contacto Alicia Dotto El teléfono está en pantalla Refugio San Expedito Lo podés buscar en las redes Y podés colaborar también En la cuenta que estás viendo En el Banco Nación Gracias por todo Como siempre Este fue el Pocas Pulgas A la vuelta Metemos a jugar Con la bola de cuarzo Por 50 mil pesos Todos tienen posibilidades Llévatelo Ya venimos Estamos de regreso señores Esta es la bola de cuarzo Con torre de 50 mil pesos Para uno de los participantes Todos tienen chances En este último bloque Y después jugaremos la última bola Y después se viene Viviana Canosa Con nada personal Y todo lo que tenemos En la pantalla del 9 Bendita, mejor de noche Y Viviana con nada personal En nuestro querido canal Bueno ¿Quién va primero? Marcela Lo recordamos Vicky Ahí estamos Vicky con 80 mil Perfecto Vicky Le paso la bola de cuarzo Para que usted la tire En la cuenta De 1, 2, 3 Vamos nomás Bola de cuarzo Al que le caiga Veremos la tabla nuevamente Para ver si tiene chances Respondiendo por 50 mil O si quiere bajar a 25 mil Y también Tener esta chance De que le sirva solo eso Y puede igual jugar La última bola de la noche A ver Salvo Carlos Todos tienen chance Me dice el oráculo Atención Va a estar peleado esto Me gusta Bola de cuarzo Mañana te recuerdo Noche de clásicos Con Rápido y Furioso Y todas las bolas clásicas De nuestro querido Mejor de noche ¡Epa! 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 Colorado del 34 Sector de Maru Tabla de posiciones Por favor ¡75 mil pesos! Maru está sobrada en swing Como dice la canción O sea podés reducir Bien Te sirve 50 mil pesos O 25 mil ¿Sí? ¿Entendido? Maru Bueno te deseo lo mejor Maru Bola de cuarzo Y dice A ver Para nueve opciones En principio ¿Cuál de estas villas De emergencia Se instaló En el barrio porteño De Chacarita? Barrio Inta Villa Fraga Zabaleta La Carbonilla Villa Rodrigo Bueno El Bajo Flores Los Piletones Villa Dulce O Villa Cartón Te recuerdo Que podés reducir Y te quedarían 6 opciones En vez de Nueve Voy a reducir Va a reducir Entonces Se le eliminan 3 opciones Les queda En pantalla La que usted está viendo ¿Cuál de estas villas De emergencia Se instaló En el barrio porteño De Chacarita Por 25 mil pesos La opción 3 La Carbonilla Opción 3 La Carbonilla Es su respuesta Bien ¿Qué hubiese dicho El resto? Está bien Está mal Hubiesen elegido otra Villa Dulce Villa Dulce Cartón 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 Rodrigo Rodrigo Cartón Cartón Tengo 3 cartones Un Rodrigo Y un Coso Sacámelos con un cortado Y 2 menos Señoras y señores Será o no será Si Maru Acierta Jugaría por el pozo Caso contrario Quedará puntera Vicky Que está deseando Que usted falle No Vicky O sea Usted jugaría por 100 mil Y Vicky tiene Creo que 90 ¿No? 80 tiene Vicky Entonces Vicky está diciendo Ay cómo nos va a llamar O cómo nos va a llamar La respuesta La Carbonilla En la bola de cuarzo Es Incorrecto Estaba arribita nomás Villa Fraga La opción 2 Villa Fraga En Chacarita La opción 2 Ocupa solo un par de manzanas Donde antes funcionaba Una playa de maniobras Del ferrocarril Entre Teodoro García Fraga Y Céspedes Que son todas las calles De acá cerquita del canal Para acá atrás Pero que es Podemos Lo que es Chacarita Siempre un barrio histórico Muy bonito Ay Dios mío ¿Estás bien? ¿Estás bien Harry? Ah Ya es la última bola Le damos un aplauso A Vicky Señores Que entonces va a jugar Por 80 mil pesos Bien Vicky No pudo ser Maru No pudo ser Maru No pudo ser Vicky va a jugar Por 80 mil pesos Y dice Vicky Te deseo lo mejor Gracias a todos Estuvieron muy bien Quédense Ahora nos damos un abrazo Sacamos una foto ¿Qué disco De Pink Floyd Se publicó En el año 1969? Las 12 opciones son Wish You Were Here And Maguma Animals The Division Bell Middle The People At The Gates The Wall Obscured By Clouds Atom Heard Mother The Dark Side Of The Moon A Source Full Of Secrets O The Final Cut ¿Querés la repita? No, está bien No, por favor ¿Puedo reducir? Por supuesto Esto señorita Puede reducir a 6 opciones Le baja el pozo A la mitad 40 mil Un Maguma The Division Bell The People At The Gates O The Piper Ahí no estoy seguro Obscured By Clouds The Dark Side Of The Moon O The Final Cut ¿Quién conoce la canción? ¿Es Piper o Piper? Bueno Piper ¿Piper es? Ok Bueno, ahora Sabes inglés y de huevo Ahora sabes inglés o fanática de Piper No, porque no siempre depende La I que suene Pipe I O a veces suena pip ¿Entiendes lo que le digo? ¿Entiendes lo que le digo? Por ejemplo Direct TV No es Direct TV Es Direct TV Ahí suena así Bueno Está mitad español Mitad inglesa Voy a ir con The Dark Side Of The Moon The Dark Side Of The Moon Ladies and Gentlemen She is Vicky Es fanática de Pink Floyd Cero Nada, ¿no? No A mí Pink Floyd Entre Leonardo Fabio y Pink Floyd No, bueno ¿Pero qué dice, señor? A mí dame los Rolling Stones No se puede discutir a Pink Floyd Te puede gustar más o menos Pero se puede discutir No está en discusión Pero la gente de los Pink Floyd Son fanáticos ¿Sí? Pink Floyd son fanáticos Bueno, como los Stone Como los Beatles Beatles Como los de la Mona Todo Bien ¿Quieres saber si su respuesta Es correcta o incorrecta? ¿Y sí? Sí, la verdad que sí ¿Qué disco de Pink Floyd Se publicó en el año 69 De todos estos que pusimos Usted eligió The Dark Side Of The Moon Ladies and Gentlemen Estoy muy nervioso, Vicky Estoy muy nervioso Ay, ay, ay Te digo, estoy para ponerme Un todo por 100 pesos Tengo una data Pero no sé si darla Porque la data Bueno, no la puedo Ok La voy a tener que dar después La voy a tener que dar después Porque se va a echabar Y le tengo que decir Si es correcta o incorrecta Bueno, dale The Dark Side Of The Moon, señorita Su respuesta Es Por 40 mil pesos Incorrecta La palabra de la respuesta correcta Es Unmagumba Que es una palabra inventada por ellos Por Pink Floyd Que dicen que Le jodían con eso Supuestamente Según cuenta la leyenda En Cambridge Y que significaba Sexo No está chequeado Esto no está comprobado Pero es una leyenda Que se corrió siempre Alrededor de la banda De que Unmagumba Era una palabra inventada por ellos Y que significaba eso Este era el disco Editado En el año 69 Ahí están los Los Pink Floyds Hermosa banda Señores y señores Este es el final del programa No hay más Se quedan en la pantalla nueve Con Viviana Canosa Nada personal Nos vamos con Pink Floyd Volvemos mañana a 21.50 Adiós Adiós